¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Estos primeros tiempos del gobierno del presidente Castillo y de Perú Libre, yo los resumiría con dos palabras. Promesas incumplidas y harta improvisación. Ya hemos hablado en otro video de cómo el tema de la Asamblea Constituyente, el cambio de la Constitución, tal como lo querían hacer, forzando la figura, obviando la Constitución, no va. Y ahora tienen que encontrar alguna manera de salir de este asunto, manteniendo la promesa que le han hecho a muchos peruanos, de que cambiando la Constitución, al día siguiente se resuelve el problema del empleo, de la educación, de la salud. Es decir, sabíamos que eso no es así, pero bueno, esa fue su principal oferta electoral. Pero no son los temas constitucionales los únicos que tienen que ver con las promesas incumplidas, que no se pueden realizar. Los tiempos van demostrando eso. En su discurso de inaugurar, el presidente Castillo dijo que expulsaría, creo que fue en 48 horas, ustedes lo recuerdan, a todos los extranjeros que cometían delitos. Bueno, ya ha pasado varias semanas y hasta el momento, por lo menos, creo que no ha sido publicado alguna lista de delincuentes que hayan sido expatriados. Promesa incumplida. Dijo también, desconociendo el manejo que la ley establece para la función pública de un presidente de la república. Señaló que no iba a trabajar en Palacio de Gobierno, que Palacio de Gobierno iba a ser un museo y que le iba a estar cerca al poder. Muy bien. Después le dijeron, señor presidente, usted no puede estar en cualquier sitio, porque primero tenemos que cuidarlo. Segundo, usted tiene que tener una agenda transparente que tiene que ser publicada y además tenemos que saber quiénes entran y salen a conversar con usted. Usted no es un personaje clandestino, es el presidente de la república. Entonces tuvo que ir a Palacio de Gobierno. Segunda promesa incumplida. Tercera, en realidad, considerando la asamblea constituyente como la querían hacer. Luego dijo, crearemos un organismo público que supervise el buen funcionamiento de los funcionarios públicos. Ese trabajo es de la Contraloría, constitucional y legalmente. Entonces el Contralor, obviamente, salió y dijo, diga, señor, pero eso, ¿por qué no conversamos? No dijo diplomáticamente, ¿por qué no me permite explicarle qué cosa es la Contraloría para que usted no diga semejante manualidad? Bueno, obviamente, otra idea que se quedó en el aire, ¿por qué no? No funcionó. Después, ya perdí el número, creo que son cuatro o cinco. Luego dijo que los ronderos iban a trabajar para combatir la inseguridad ciudadana. Obviamente, para que los ronderos puedan trabajar en la seguridad ciudadana, tiene que haber una ley que lo permita, para que pueda portar armas, tiene que haber una norma que lo permita. Y, lógicamente, ese otro ofrecimiento también quedó muy rápidamente fuera de posibilidad. Y así podría seguir haciendo una lista. Ya le digo la opinión del Ministerio de Cultura, la propuesta del Ministro de Cultura de desaparecer el Ministro de Cultura, pasar turismo a cultura y que comercio se reparta en otros ministerios. Realmente, por donde veamos, lo que observamos son expresiones de gran desconocimiento. La verdad que creo que desconocimiento es la palabra cortés, la palabra educada. Pero revela tremenda falta de responsabilidad también, porque para dejar el aparato público, los recursos del Estado, haber generado tantas expectativas en mucha gente, en mucha población que votó por este gobierno, y que ahora, ya en la función, se quede en un discurso general, se queden en unos planteamientos que no se pueden aplicar, ¿no? Y, lógicamente, va el presidente a Soyana, donde hubo un movimiento terráqueo, un temblor muy fuerte, y dice, yo les traeré dinero, hasta ahora, ni un sol de ese dinero para los damnificados de Soyana. Se encuentra con los clubes de madres, con los comedores populares, y le dice, yo traeré directamente el dinero, ya no pasará por los municipios. Y, claro, se le ocurre decir eso y lo dice, ¿no? Su espontaneidad no está en duda, pero su conocimiento y la profundización y su pensamiento complejo, siendo un maestro, sí está evidenciándose que no está en los niveles que corresponden a tan alta magistratura. Y, por favor, no está en discusión su condición de cajamarquino, o de provinciano en general, o de maestro, al contrario, o su extracción popular. Por supuesto que eso sería extraordinariamente mucho más valioso si tuviera conocimientos, si tuviera cierto afán de poder lograr las cosas que dice, basado en la lectura de lo que viene pasando en el mundo y en el Perú en las últimas décadas, y no con una ideología que, como compartimento estanco, dice una cosa, pero solo la dice porque ni siquiera la ha reflexionado en un ámbito mucho más amplio que seguramente el cenáculo donde siempre han desarrollado sus propuestas. Para ser revolucionario, para ser de izquierda, incluso para ser marxista-leninista, como el Partido Perú Libre se declara, hay que estudiar. ¿Cuántos de los marxistas-leninistas así nombrados en el papel han leído a Marx? ¿Cuántos han leído a Marx? Si quiere el tomo uno del Capital, ¿lo han leído? ¿Y cuántos han realmente visto experiencias de gobierno que ya fracasaron? La Unión Soviética ya no existe, la China de Mao ya no existe, ¿no? Ahora la China es un país que avanza en el tratamiento de la economía con un criterio pragmático y trayendo capitales de donde vengan, ¿no? Y aquí ahuyentando a los capitales. Es decir, es la contramarcha, es ir en contra del sentido común y el sentido histórico. Entonces, un gobierno de promesas incumplidas, por culpa de ellos, ellos fueron los que pusieron esas promesas sabiendo que no se iban a cumplir, o peor, pretendiendo que se cumplieran sin haber estudiado mínimamente qué es lo que puede y no puede hacerse, promesas incumplidas y gran improvisación. Muy mal para el Perú. Muy mal para los peruanos. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar dentro de la democracia y de la Constitución. Y el presidente Castillo, ahora que ha hecho un viaje por México, Estados Unidos, ha conversado con mucha gente, se ha dado cuenta, se ha, si digamos, ha percibido que el mundo, espero, tenga algunos cambios que no los había visto, bueno, que regrese con nuevas ideas, ojalá, pero si siguen esas ideas trasnochadas, esto no tiene buen final. Gracias.